En su gira por Guanacaste, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, ha realizado el anuncio de varios proyectos de desarrollo para sectores como Sardinal de Carrillo, Papagayo, La Cruz, entre otros. Pero aquí le mostramos los principales proyectos anunciados para la región guanacasteca, los cuales son, proyecto de vivienda Aurora de Luz, en Carrillo, con una inversión de 4.130 millones, que dará vivienda a 142 familias, de las cuales 78% son jefas de hogar. Este residencial, yo creo que este es un ejemplo claro de que si entre todos ponemos de nuestra parte, las cosas pueden salir. Yo quisiera también hacer el reconocimiento de lo importante que es el sistema financiero para la vivienda, como la primera alianza público-privada exitosa en el país, en donde la empresa privada, en conjunto con el Estado, desarrolla obra y desarrolla obra en beneficio de las familias. En materia de agua para guanacastecos, se anunció la inauguración de la planta potabilizadora modular en Colorado de Avangares, el cual beneficiará a más de 2.000 familias. Este es el principal proyecto del presidente Rodrigo Chávez, el cual se llamaba Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media de Río Tempisque y Comunidades Costeras Pacume. En su gobierno lo renombró por Agua para la Bajura, el cual es financiado por el BESIE, por un monto de 425 millones de dólares y pretende beneficiar a distritos como Nicoya, Santa Cruz, Liberia y Carrillo. Hoy estamos aquí porque en la entrada en operación de la planta modular de potabilización de agua en Colorado, es un hecho importante para la comunidad, porque se trata de un proyecto que no solo traerá por fin agua potable a muchos hogares y comercios, sino que además trae esperanza, salud y dignidad para todos ustedes. Agua para la Bajura representa un avance del 10 al 12%, lo que se traduce a un 5.8% por año y de acuerdo al presidente de la República, Rodrigo Chávez, no será terminado en su gestión. También se dio la entrega de proyectos de mejoramiento de infraestructura de acuaductos Las Trancas 2 en Sardinal de Carrillo, con una inversión de 687 millones que beneficiará a más de 1.640 personas. El proyecto de mejoramiento y ampliación de la terminal pesquera de Coajiniquil, con una inversión de 4.500 millones de colones por parte del Instituto de Desarrollo Rural para modernizar la terminal pesquera. La entrega de fondos de INDER a la Municipalidad de Nandayuri, con una inversión de 239 millones para el inicio de la construcción del muelle flotante. Esto representa una oportunidad para impulsar el desarrollo pesquero y turístico rural en la Cruz de Guanacaste. Además se dio la entrega de la cancha del multiuso del Colegio Técnico Profesional 27 de Abril. Muchísimas gracias por el recibimiento que me dieron. Me da muchísimo gusto acompañarlos hoy en la inauguración oficial de este gimnasio tan bonito. Igualmente se anunció el financiamiento de la construcción de infraestructura que se encuentra en riesgo inminente. Con 30 proyectos para la región chorotega, 19 puentes serán sustituidos, 5 muros de contención, 6 centros educativos en Carrillo, Santa Cruz, Nicoya y Ojancha. Una inversión total de 51 millones de dólares para los guanacastecos.